¡Yúble! Somos el Bueno, la Mala y el Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Keló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. Señores, la selección mexicana sale de San Diego el día de hoy. Va rumbo a su próxima sede para su partido. Ahorita lo vamos a platicar todo. Además, tragedia en la Eurocopa. ¿Qué pasó, güey? Se lesiona estrella francesa. ¿Qué fue lo que le pasó a Mbappé? ¡Pobrecito! Ahorita regresamos con lo último en Deportes, muchachos. Señoras y señores, la selección mexicana de fútbol ya salió y va a salir el día de hoy. Acuérdense que ya viajan en... ¿En bus? ¿En bus? En bus, sí. En burro. ¿En burro? Porque el miento no anda en burro. ¿Qué? Ya andan en Greyhound, en el bus. Ay, Andresita. Se acabaron los tiempos donde avión privado, charter. No, ya no. Eso hay que ganárselo. Exacto. Sí, señoras y señores, la selección mexicana lleva rumbo a el estado de Texas, donde va a tener su primer compromiso. Este fin de semana. Saludos a toda la gente de Houston. ¡Houston! México en contra de Jamaica. Y para platicar todo esto y también lo que pasó en la Eurocopa, tenemos a nuestro compita hablando de Houston. ¡Desde Houston! ¡Ahí está, Quique, Quique, Quique! ¡Deportes, Quique! ¿Cómo están? ¡Quique! 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 Ese eres tú. Pero miran cómo. ¡Hagan! Oye, oye, Quique. ¡Qué raro! La selección mexicana va a llegar ahí a tu terruño, donde este sábado será el primer partido de la Copa América México en contra de Jamaica. Sí, y se estuvieron preparando. Buenos días a todos, muchachos. Este sí. Seguramente, mira, hay una preparación que llevaron en San Diego. Fue extraño, ¿no? Porque estuvieron hace poco. Raro. Ustedes estaban acá, estaban en Texas y se fueron a San Diego a concentrarse. Y bueno, pues fue donde se llevó a cabo esta concentración, donde hubo también el descuento de qué jugadores seguían y quiénes no. Y bueno, pues regresarán aquí el próximo sábado a las ocho de la noche en México-Jamaica. Hay gran expectación. Un estadio que el clima no va a ser factor, va a ser un estadio techado. Así que, bueno, pues se viene en un duelo muy interesante. A ver cómo se comporta la selección mexicana. ¿Cómo crees que se comporte tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué va a pasar? Ay, mira, yo lo que sí veo es que tienen cierta obligación de que tienen que pasar el grupo. A pesar de como los pesares, como dicen, a pesar de cómo está el grupo, el grupo no es fácil, pero en otras condiciones hubiera sido fácil para México avanzar, ¿no? A pesar de que es Venezuela, Ecuador y Jamaica. En esta ocasión México es un enigma, ¿no? Y sobre todo porque no tienen los jugadores adecuados o simplemente el proceso no ha sido lo que se esperaba desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que se acabó el Mundial, no contrató a un técnico inmediatamente. Exacto. Sí, y mira, dicen que no va a haber consecuencias por Copa América. Yo digo que debe haberlas. Yo creo que se debe pensar en serio. Y se debe de buscar ganar, no ganar la Copa América porque eso es prácticamente muy difícil, pero sí tratar de ser competitivos. No sé qué piensan ustedes, muchachos. ¿Hasta dónde te gusta para que México llegue y, digamos, qué buen papel hizo? ¿Hasta la final? No, pues por lo menos avanzar en la zona de grupos que no pudieran hacer eso ni siquiera en la Copa del Mundo, ¿no? O sea, es la verdad. Ni pareces mexicano, Quique. No, no, pero está hablando la neta. Es que es lo que hay. Sí. Es verdad. O sea, una cosa es querer y desear y otra la realidad que ha presentado México, por lo menos en los últimos días, ¿no? Y bueno, hay una situación también. Si empezamos a ver línea por línea, hoy lo que no pasaba desde hace mucho tiempo era la preocupación en la portería, ¿no? Estábamos confiando en que Malagón iba a estar en la portería. Hoy no hay otros tres porteros que no están al nivel que está Malagón o que estuvo en su momento, aunque sea Ochoa. ¿Qué tiene Malagón ahorita? Está lesionado. ¿Todavía? Pues es que estuvo platicando con un locutor, se lastimó después de una... ¡Ah! ¡Ay! No, no, no. No sé qué pasó. No sé qué pasó ahí. No, no jugaron nunca más. Quique. No, no, no. Un abrazo ahí raro. Lo tocó el pelú. No, no, no. Güey. Mira, yo te voy a decir la neta lo que sucedió. A ver, cuéntanos ya, por favor. Mi compita Malagón me mandó un mensaje. Me dice, pelón, ay, es que mira que estoy enamorado de Pau. ¡Cállate! ¡Cállate! Entonces llega Pau. A mí también me dijo. Llega Pau. ¿Lo pone nervioso, güey? Y cuando lo saluda, le aprieta una nachas. No, no es cierto. Es ahí la consecuencia. Entonces. No, fuiste tú quien lo tocó. Yo no lo tocó. Te pasaste y le apretaste mucho demasiado. Ay, sí, curas. No, yo no le dieron ningún glúteo. Yo escuché que Pau le dijo, hola Malagón, mucho gusto. Ya no me dio de ahí. Qué triste que le suenan así las pompis, ¿no? Sería así. Es tristísimo. El video está bien. Arroba, bueno, mala feo. Chéquenlo cuando Malagón acá nos saluda. Dicen que en la noche le suenan más. Yo sí dije, yo sí dije, eh, esa mano, árbitro. Vamos a salvar. Vamos a salvar. No, tú andabas así. Ay, emocionate, emocionate. Por si la, porque no tiene sonido el video. ¿Eh? Yo lo saludé así, normal. Y tú, ay, salúdalo, emocionate. O sea, es que el batón lo trae a ver nervioso. No, te dije, felicítalo. Ay, se pone eufórica casi, casi. No, te dije, felicita al bicampeón. Nada más. Yo he sido bien nervioso, eh. He sido bien nervioso, pero. No lo oculto, Quique, no lo oculto. Señores, México tiene que, como dijo Quique, demostrar. Y quien también demostró. El día de ayer, que tiene sus momentos de nerviosismo. Eh. Mbappé con Francia. Ay, sí. Pobrecito. Tuvo una solo Mbappé. ¿Cómo la pudo haber fallado? Y después, obviamente, pues, sí, sí, anota para Francia. Y también sale lesionado. Se rompió la nariz. Oye, pero el gol que mete Mbappé es a pase a un austriaco que la mete, ¿no? Porque es un autogol, realmente lo que provoca a Mbappé. Le pegó al austriaco. Sí. Haz de cuenta que le da el pase al defensa austriaco y este la metió de cabeza, ¿no? Es increíble lo que pasó en ese partido. Y después viene este intento de remate. ¿De cabeza? Pero le pega con el hombro a otro defensa austriaco y le pega en el hombro y se desvía el tabique. Afortunadamente para Francia y para Real Madrid. Uy, uy, uy. No lo van a operar, pero, ah, cómo debe doler, ¿eh? Sí, sí. Está cañón, Kiki. No, se ve bien. Sí, le sangraba, su nariz le quedó bien chuequita. Güey, pero le pegó en el hombro, ¿en qué parte del hombro? No, como en la espalda. Yo lo estaba viendo a través de Vixi y luego cuando lo veo digo, ay, güey, qué pregazo le dio en la nariz. Pues donde está el huesito sabroso, casi, casi. Ahí prácticamente en el huesito de la clavícula, ahí le pega. Pero sí, ¿lo ves que sí le quedó el norte para el sur? O sea, de verdad que sí, sí le pega bastante fuerte, pero lo lograron, me imagino que ahí corregir. Y no va a tener que operarlo. No se sabe si va a tirar los próximos dos partidos del grupo. Con más cariña, que juegue. Ya ves que eso se usa mucho, ¿no? Es probable, pero obviamente había preocupación en la gente del Real Madrid, ¿no? Que lo acaban de comprar y dijeron, oye, nos lesionaron de la primera. Pero se lesionó la nariz, no la pierna. No, 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 no puedes correr así. Sí, cómo no. No, nos chocaron el Ferrari, ¿no? Y bueno, bueno, ahí está, ¿no? Y hoy hay partidos, hoy hay partidos en la Euro. Bueno, ayer también jugó Eslovaquia, que toda la gente acá estábamos bien pendientes. Eslovaquia en contra de México, uno por cero. Y luego hoy, hoy, bueno, pues ahí va Cristiano, ¿no? Vamos a ver qué hace contra República Checa. Portugal, hoy a las dos de la tarde. Y Turquía en contra de Georgia, en grandes partidos de la Euro. Y bueno, pues se está poniendo bien interesantes los dos lados, así que pendientes de lo que se viene, ¿no? Así que no se los pierdan, bajen la aplicación de VIX. Es completamente gratis para disfrutar de todos los partidos de la Eurocopa. Y aparte también, si los quieres revivir, ahí hay highlights y todo el rollo. Recuerda, bajar la aplicación de VIX. Hoy, Turquía, Georgia y Portugal contra República Checa. Ese partido va a estar bueno. Y con esto termina la jornada uno de tres. Después seguirá la segunda ronda la próxima semana, Kike. Bueno, comienza el día de mañana la segunda ronda. No, inmediatamente. Juega Alemania, Hungría. Ese también va a estar bueno. Sí, luego Croacia, Albania. Croacia, tú sabes que es un equipo que siempre ha sorprendido. Y que ha estado entre los cuatro mejores del mundo. Pero me lo goleó en la primera jornada. Me lo goleó España. ¿Qué pasó? Así pasa. Oye, cuidado con España. A veces España empieza a que lo golean y luego es campeón del mundo, ¿no? Luego después pasa con esto. España siempre es un enigma también. Como el feo, el feo es un enigma. Por eso le voy a decir. Resolví el español. Tiene la cara de enigma. Eso es diferente. ¿Cómo que resolví? Tiene la cara de animal, ¿no? De enigma. De animal enigmático. Algo así. Quique, ¿dónde la gente te puede seguir en las redes sociales, porfa? Estamos en Enrique Deportes. En Enrique Deportes estamos ahí platicando. Y prepárense porque este fin de semana estamos en Copa Univision ahí en Dallas. Así que pendientes también de que siguen en el torneo de cinco contra cinco organizado por Univision. Quique. Qué bonito. Una última pregunta, Quique, por favor. Y responde a la chido. Díganmelo cantando. ¿Quién es papá? Tu mamá. Papachuca. Sí, sí, sí. Te fregó. Gracias, Quique, por madrearlo. Arriba de la América. Ay, ay, ay. No te vuelvas loco. Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo. Pura show. Pura show. Estás pegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros, el bueno, la mala y el feo, puro show en podcast. Señores, a continuación vamos a regresar con Enigmas de la Mujer. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? ¿Por qué a la mayoría de las mujeres no les gusta el fútbol? Si es un deporte bien bonito. Es más, es el deporte más hermoso del universo. Ay, mis mías. ¿Por qué, mujeres? 1-8-5-5-3-7-3-1-0-0. Ayúdenos a entender. ¿Por qué no les gusta el fútbol? No seré mujer yo. A ver, ya volvemos, ¿eh? Pues la sopa de hongos que me hace ver al marciano. Enigmas de la mujer. ¿Cuáles son las lindas de la mujer? Damitas, ayúdenos a entender a nosotros, los hombres, ¿por qué a ustedes, a la mayoría de las mujeres, no les gusta el deporte más hermoso, más apasionante de todo el mundo, que es el fútbol? ¿Por qué no les gusta? 1-8-5-5-5-3-7-3-1-0-0. A ver, mira, tenemos a Katia. Hola, Katia, ¿qué ha metido? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. A ver, ayúdanos a entender, Katia, ¿por qué a la mayoría de las damitas no les gusta el fútbol? ¿Qué pasó? Yo no sé por qué no les gusta, pero a mí me encanta. A mí no me gusta, a mí me encanta. ¿En serio? ¡Qué chido! ¿A qué equipo le vas, por ejemplo, de la Liga MX? A la América, por supuesto. ¡Eso! ¡Oh, Lerita! ¡Veo a quién! En Europa. En Europa me gusta el Real Madrid. Me gusta de la MLS, el Galaxy, por supuesto. Sí sabe la Katia, ¿eh? ¡Chiquilla! Oye, Katia. De la Conmebol, por supuesto, Brasil. ¿Te gusta la selección brasileira? Oye, Katia, ¿y qué futbolista se te hace el más erótico, guapo y sensual? ¡Oh, qué importante! ¡Ay, déjenme preguntar! Oye, ¿ustedes ya preguntaron lo suyo? ¡Chale! Ah, por supuesto, a mí me gusta el Cristiano Ronaldo, me gusta. A mí me hace un hombre muy atractivo y más que no tiene vicios. Ah, no sé, me gusta el Cristiano Ronaldo. ¿A quién prefieres, Katia? ¿Y pues... ¿Cristiano Ronaldo o el feo? Ay, no, Cristiano, por supuesto. ¡Oh, gracias! ¡Qué difícil se la pusiste! ¡Ay, no, por favor, por favor! ¡Gracias! Ay, perdón. El Santi, me gusta también el Santi. Santi Jiménez. Oye, Katia, a ver, pero ¿por qué piensas que a la mayoría de las damitas no les gusta el fútbol? O sea, ¿tú estás de acuerdo que es el deporte más hermoso del mundo? Ay, yo no sé, yo crecí, yo soy de Costa Rica y a mí me encanta desde que estoy chica, pura vida, sí. Y desde chiquita, yo, bueno, fan del Zapriza, por supuesto, y nos criamos así. Cuando vine aquí a Estados Unidos, entonces me quería identificar con uno, y estaba Chivas y estaba en América. ¿Y te fuiste, Chivas, USA? Y entonces dije yo, no, y me decían, los colores son iguales que de Costa Rica, mejor. Yo no sé por qué me encantó el América, pues obvio, a sus razones, porque es el mejor de México. Exactamente. Es el mejor. Eso era, no, era sin duda. O sea, pero de ahí me fui involucrando mucho y mi esposo le va a las Chivas. Entonces, ya sabe, así nos conocimos por una apuesta de fútbol en Facebook, nos conocimos y él me apostó una playera a las Chivas que ganaba, ¿verdad? Y yo, y así nos conocimos para que él me entregara la playera de la América porque yo le gané la apuesta. Fue en el 2017, 2016, en noviembre del 2016, que ganó el América. Entonces, este, no me acuerdo si era un partido regular o fue campeonato, pero así conocí a mi esposo. Oye, Catea, ¿y de dónde es tu marido? Él es del DF. Órale. Y le va a las Chivas, el güey. Él le va a las Chivas. Entonces, siempre estamos apostando en la casa, siempre nos ponemos la playera y yo espero siempre, le pregunto, ¿cuándo juega? ¿Cuándo es el partido? Y yo ya que unos chicharrones preparados. ¡Ay! ¡Ay, no! Y por qué no nos invitas, Kere. Esa siempre ha sido mi fantasía. O sea, ¿por qué las mujeres, la mayoría de las mujeres no les gusta el fútbol? Y apoyan, así como Katia, también, qué rico, que te preparen tus cervecitas. Es más, que ella haga planes de, mi amor, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Íbamos a ir a la casa de mi mamá, pero al fin no, porque juega el América. ¡Ah, qué chulada! Es más, pero está el mundial y ahí están. Oye, gordo, acuérdate que es el baby shower de mi amiga la gay. ¡Ey, ey, ey! ¡Que vaya ella! Ni que yo lo hubiera embarazado. ¡Cálmese! ¡Juega México, señores! ¡Es el mundial! ¿Tú crees que me lo voy a perder? ¡Sí, no! ¡Claro que no! Prohibida las bodas en la fecha mundial. ¡Wey, por favor! ¿Qué hace si su mejor amigo se va a casar el día del mundial? No sería tan tonto. Nadie lo haría. Imagínate que la esposa lo gobierna como acá a mis ojos. Si es mi compa, él sabe que lo tiene que posponer. O sea, no juegas. Que tu mujer diga que van a hacer su aniversario de bodas con los tigres del norte. Y ya tienen todo. A ver, espérame. Y es México contra quién? Argentina. México contra Argentina. Se cancela. ¡Cállate! Adiós. ¿Qué tal si me muero yo y viene mi funeral y está el partido? Al refrigerador, señor. Un día más se aguanta ahí metido. A ver, tenemos a... ¡Hola, Leti! ¿Por qué son tan gachos en esta vida? ¡Hola! Leti, a ver, enigmas de la mujer y del feo. ¿Por qué a la mayoría de las mujeres y al feo no les gusta el fútbol, mi amor? ¿Qué pasa? ¡Ténganme al feo en paz! A ver, Leti, ¿qué pasó? Gracias a Leti por defenderme. Yo le voy a las chivas. ¡Eso, arriba las chivas! ¡Ya! Ah, yo pensé que le defendías por otras cosas. No, me defiende porque me quiere, ¿verdad? Se le cortó a Leti. ¡Oh, no, no, no! Ahí está, Leti. Ahí estoy. Sí, mi amor. Sí. ¿Por qué? A mí, yo desde que era niña, este, me crié con cuatro hermanos y siempre me ponían de portera o de delantera. ¡Ay! ¡Canijos! Con mi, con mi faldita, con mi vestidito, pero ahí andaba yo. Oye, Leti, ¿y cuando te ponían de portera te tiraban duro los canijos? Sí. ¡Ay, gachos! Pero, pues, yo, es que esa es la diversión de las niñas, ¿no? Con los hermanos. Digo yo, ¿verdad? Ahí también nos ponía a jugar muñecas a ellos. ¿Sabes qué? Yo creo que el factor que haga que a una mujer le guste el fútbol, o a algunas les guste, es el hecho de la conexión con su papá o tener hermanos. La mujer que fue más allegada a la mamá no le gusta el fútbol, siento yo. Bueno, yo fui muy allegada también con mi mamá, pero ahorita no me pierdo de un partido de la selección, pues ya la, la, ya la, 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 la inflaro mucho, ¿verdad? Por eso no ganamos. ¿Y, y ahora juegas? ¿De vez en cuando te ventas una cascarita de fútbol de portera o qué? Sí. ¿Y las paras todas, verdad? No, digo. ¡Ey, yo sí lo entendí! ¡Era portera! ¡Era portera! ¡Era portera! A ver, tenemos a Junior con nosotros. ¡Alma le dio! ¡Hola, Junior! ¡Qué rollo, qué rollo! ¡Saludos! A ver, enigmas de la mujer y el feo. ¿Por qué a la mayoría de las mujeres y al feo no les gusta el fútbol, Junior? ¡Este baboso! Es un poco difícil de entender, pero lo único que sé es que mi esposa para el año pasado, cumpleaños, me regaló los boletos del América contra el Chivas en el amistoso del Rosbo. ¿Y tú a quién le vas, a quién le vas? A la América, papá. Oye, Junior, pero ¿te lo regaló porque a ti te gusta? O sea, ¿o a poco a ella sí le gusta también? Porque a mí me gustaba y desde ese día no hay día que juegue el América y no esté lista con la playera del América. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué linda! ¡Ay, ya la convertiste! ¡Ese es amor! Pero no es porque le guste, es porque te apoya más que nada, ¿no? ¿O qué será? No, no le gustaba el fútbol. Después de ese día le gusta, se saben los nombres de los jugadores. ¿Qué? No hay día que no vaya a la selección. Es más aficionada que yo. Oye, ¿y qué fue lo que la enamoró de el fútbol cuando fue contigo, Junior? Que le ganamos a las chivas. Pues no, que a la América, güey. ¡Ah, pues! Nosotros le vamos a la América. ¡En la América le ganaron a las chivas! ¡Ah, que le ganaron! ¡Ay! ¡Paposo! ¡Punta attention! Es que le entendí otra cosa. Ay, perdón. A ver, tenemos a Isaura. ¡Hola, Isaura! ¡Hola! ¡Hi! A ver, enigmas de la mujer. Isaura. ¿Por qué a la mayoría de las mujeres y al feo no les gusta el fútbol, Isaura? ¡El feo es eso! Pues no sé, pero pues a mí sí me gusta. Tal vez por el equipo que le vamos a las chivas. ¡Eso! ¡Arriba mis chivas! ¿Y qué es lo que más te gusta? Vamos a salir como la pau que le ve la pierna a los jugadores. No, ya le ve los glúteos. ¿Qué parte del cuerpo les ves Isaura a los futbolistas? Pues... Pues las piernas. Ay, es que qué ricas piernas. Y las malgotas, ¿no? También, también. ¿Cómo las mías? De vez en cuando uno no tiene mucho que mostrar que digamos. ¡Como el feo! Por eso, sí, pero... Algunos todos doblados, así como Alexis Vega. Oye, Isaura, pero ¿quién te inculcó el amor por el fútbol? ¿También creciste así, como dice Pau, con hermanos, muy allegada a tu papá, tal vez? No, mis hermanos, que incluso casi ninguno juega. Somos 12 de familia. Y la única que me gustó yo. Me crié enfrente del campo de fútbol. Estaba mi casa. Y, pues, empecé a jugar casi como de los 6, 7 años. ¿Y cómo te llamó la atención, o sea, jugar? Si nadie jugaba. Vivía ahí enfrente. La verdad, pues, no sé. Como... ¿Con morrillos o con morrillas jugabas? Sí, jugaba con los... Aparte, en la escuela me ponían a completar el equipo de fútbol de los niños. Ajá. Porque no se completaba. Ay, eras buena para la patada. ¿Ves cuál es su enigma de la mujer? Si todas las mujeres que llamaron dijeron que sí les gusta y a mí me gusta y a todos nos gusta. Yo he llegado a una conclusión, Paola. ¿Qué es lo que está? A ver, ¿qué es lo que está? Que los únicos que tienen pajuelonas, mujeres, que no les gusta el fútbol son a ustedes dos, bola de losers. Sí, no, mi vieja no. No le gusta. Y sí. Oiga, güey. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Buena, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Buena, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión, pues, no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Buena, la Mala y el Feo. ¡Uno Show! Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.